Adonis Donnie Johnson es el hijo ilegítimo del legendario boxeador Apollo Creed, pero debido a su naturaleza agresiva, termina pasando toda su infancia en reformatorios y hogares adoptivos, hasta que la viuda de Creed, Marielle, va a conocerlo y lo adopta. Él tratará de llevar su vida en la sombra y alejarse lo más posible de la leyenda que creó su padre en Filadelfia. 17 años después, Donnie renuncia a su trabajo en una empresa de finanzas para seguir su sueño de volverse boxeador profesional. Donnie intenta obtener un puesto en la academia de boxeo de Alphi en Los Ángeles, pero es rechazado. A pesar de ello, sube al ring y reta a los boxeadores, apostando su Mustang si le gana. Luego de ganar por knockout al primer retador, es enfrentado por Danny Wheeler, quien lo derrota fácilmente y se queda con su Mustang. A pesar de la derrota, Donnie está decidido a ser boxeador profesional, por lo que viaja a Filadelfia con la esperanza de encontrarse con el viejo amigo y rival de su padre, Rocky Balboa. Donnie encuentra a Rocky en su restaurante italiano, Adrian, y le pide que sea su entrenador. Este se resiste a regresar al boxeo, pero luego de meditar las cosas, acepta entrenar a Donnie, quien también encuentra el amor en Bianca, una joven cantautora que es su vecino. Luego de una proposición para una pelea con un boxeador ubicado en el número 4 de los semipesados, Rocky decide llevar a entrenar a Donnie al gimnasio Ford Street. Donnie, ahora conocido como Donnie Johnson, derrota al boxeador local y se difunde el hecho de que él es el hijo ilegítimo de Apollo Creed. Rocky recibe una llamada de los representantes del campeón mundial de peso semipesado, Ricky Conland, quien está siendo forzado a retirarse por una condena en prisión pendiente. Él ofrece hacer a Donnie su retador en su pelea final, bajo la condición de que cambie su nombre a Donnie Street. Él se niega inicialmente, teniendo deseos de forjar su propio legado, sin embargo, acepta sabiendo que es una gran oportunidad. Rocky, mientras ayuda a Donnie a entrenar, se entera que sufre de cáncer y no está dispuesto a pasar por la quimioterapia, recordando que ello no logró salvar a su amada cuando le detectaron cáncer de ovario. Viendo a Rocky perturbado, Donnie le hace prometer que si él lucha contra el cáncer, él luchará y derrotará al campeón Ricky Conland. Juntos, saldrán adelante. La gran pelea es en el pueblo natal de Conland, en Liverpool, Inglaterra. Antes de la pelea, Donnie recibe unos pantalones parecidos a los que usaba su padre, Apollo Creed, un regalo de su madre, Mary Ann. Con esa motivación, inicia la lucha estelar de la noche, donde a pesar del fuerte asedio de Conland en el primer asalto, Donnie es capaz de recuperarse y darle pelea de 2 a 2, logrando llegar a los 12 rounds, algo que nadie imaginaba que llegaría. En el último asalto, Donnie casi logra noquear a Conland, pero este se recupera en el último segundo, y al igual que en Rocky 1, a Donnie's Creed pierde por decisión dividida, pero se gana el respeto de todos en la arena, incluido el campeón Conland, que le dice a Donnie que él es el futuro de la división de los semipesados. La película termina con Donnie y Rocky escalando los Rocky Steps en la entrada del Museo de Arte de Filadelfia, mostrándole todo lo que puede obtener llegando a la cima, honor, gloria, inmortalidad y el amor de toda una ciudad.